¿Qué es la OMS? Es algo nuevo, o sea, lo nuevo lo vamos conociendo en el proceso, en el camino. Hay indicadores e indicios que te dicen cómo es algo. Debemos de recordar que en China desde noviembre, finales de noviembre, diciembre, cuando se empiezan a conocer los primeros contagios, la propagación acelerada de este virus, que inmediatamente ellos toman acciones donde encierran, o cierran la ciudad de Wuhan, donde se descubre, donde le dicen a sus ciudadanos y empiezan a tomar medidas restrictivas a paso y luego más severas. Esto fue los meses noviembre, diciembre. Ya para enero veíamos viendo lo que podía pasar en otros países del mundo con la propagación. Cuando pasa e inicia lo que aconteció y lo que está aconteciendo, que ya gracias a Dios de alguna forma se ha normalizado dentro de la gravedad aún en China y España, perdón, en España e Italia, y vemos que los países de alguna forma seguían casi igual y que la Organización Mundial de la Salud como rectora a nivel mundial, como veedora, como la organización que tiene que ver con todo el sistema de salud de los países del mundo y que se supone que tienen médicos, que tienen supervisores en cada nación, y más cuando se empieza a presentar esta situación. Realmente hay algunos aspectos que nosotros ahora nos preguntamos, pero ¿por qué no lo hicieron? Cosas elementales o básicas, y una de ellas tan sencilla, que nosotros decíamos, pero ¿qué es algo ilógico? O sea, nosotros nos cansábamos de decirlo en el programa y recuerdo que Jerry Andes hablaba muchísimo de esto, el tema de las mascarillas, que aquí también no lo decían, porque se rigen por esta organización. En naciones como China, siempre independientemente de COVID, las personas, al haber tanta contaminación, tantas personas, contaminación ambiental y de multitud, siempre usan sus mascarillas, pero con el tema de esta propagación del virus, pues se agresió mucho más el uso de las mismas. Y a nosotros nos decían, no es necesario el uso de mascarillas, si usted no está infectado. Y nosotros nos preguntábamos, pero ¿cómo es que no es necesario el uso de mascarillas si no estamos infectados? Pues entonces, solo el que esté infectado, pero tú te proteges utilizándolo. Realmente no sabíamos qué había detrás de este mensaje, porque era totalmente ilógico. Hoy te dicen, sí, es obligatorio el uso de mascarillas, y de hecho en nuestro país ya se supone que una de las medidas del presidente de hoy, a raíz de lo que ha venido hablando o diciendo el ministro de Salud Pública, será prácticamente obligatorio. Y en las instituciones bancarias e instituciones que están abiertas ya, le están solicitando que no permitan entrar a nadie sin las mascarillas. Esa era una de las cosas que la OMS le decía al mundo. No es obligatorio si usted no está infectado andar con las mascarillas. Bien. Cosas que desde el principio nos pareció descabelladas, si se quiere, porque era algo ilógico. Otra de las cosas, a mí no hay quien me diga, a mí no hay quien me diga que como se fue dando la propagación del virus en China, como se fue dando, ya la OMS, el mismo país asiático, no tenía los conocimientos o las bases para tomar medidas. Y así como ellos cerraron ese pedacito de su pueblo, de su país, que cerraron esa ciudad, así mismo pudieron haberle advertido a los países del mundo lo que estaba pasando y la rápida propagación y la letalidad de este virus. Si realmente China fuera una nación responsable y le hubiera importado lo que iba a pasar en el mundo, hubiera cerrado sus fronteras y decirle, no, nosotros tenemos un nivel de contagio aquí que se está propagando de manera acelerada y que se está muriendo gente. Y ojo con esto. Desde el principio yo he pensado que los datos que se ofrecieron en China con la cantidad de contagiados y de personas que murieron no es el real. Sabemos que en los países, en las comunidades comunistas, la gente entiende a tapar o guardar las informaciones para no verse afectados. Si ellos hubieran hecho esto, nosotros, la mayoría de países del mundo no estuviéramos como estamos. ¿Qué sucede? Bueno, se destapa el brote del virus en China, ¿verdad? Ah, bien. Se destapa. Cuando esto sucede y acontece, dicen, bueno, el AMS, ¿qué dice? No sugirió a ningún país cierren sus fronteras. Los países lo hicieron de manera, o sea, propia, voluntad propia, el hecho de cerrar sus países. Pero, ¿cuándo? ¿A qué fecha? A última hora, ya cuando esto se había salido de control. Otra de las cosas que planteaba nuestro compañero, que en un momento realmente para nosotros nos parecía descabellada, era el cierre de las fronteras cuando yo ya lo decía. Pero la OMS, porque él lo decía por un asunto y nosotros de hecho no le creíamos, no le dábamos mucha cabida a esto, pero la OMS sabía lo que estaba pasando. Bueno, a mí no hay quien me diga que no lo sabía. La propagación y el hecho de evitar esto, cuando sucede lo que sucedió en España, que es donde inicia de forma más acelerada, luego en Italia. Y que sabemos que los nacionales europeos o toda esa gente de esta zona del mundo viajan mucho, los cruceros, están de turista por todas partes del mundo. O sea, ellos se suponen que debían de conocer la gravedad de todo esto. Ya vimos, aparte de esas declaraciones y lo que ha hecho Trump, que de alguna forma busca tapar su mal accionar, pero que tiene razones en puntos, busca tapar su mal accionar en torno a esto. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia ya se está pronunciando en relación a la evaluación del papel que ha jugado la OMS en este sentido. Han sido muy ligeros. Nosotros estamos en abril y desde el mes a finales de noviembre tenemos esta situación en todos los países del mundo. Si bien es cierto que hay cosas que han cambiado del virus, pero desde el principio las básicas y las más preocupantes y las que más causan la propagación y las muertes son las mismas, de que pesa un poco menos. Pero ¿qué es lo más letal de esto? Es la rápida propagación y ellos lo sabían. Porque en China no era uno hoy y uno al mes que se contagió, no. Se contagiaron miles y miles en cuestión de una o dos semanas. Entonces para mí es totalmente cierto que esta organización debiera de evaluar o evaluar ese asunto interno de quienes la dirigen. Porque cuando tú tienes a un organismo mundial que se supone que está para eso y que cuando se te presenta la situación, no te da el manejo o lo que tú esperas para proteger a todos los países del mundo. Tú dices, bueno, pero entonces hay que evaluar cuál es el rol. Pero mira, Carolina, si admitiéramos que la OMS cometió errores, pudiéramos incluso justificarlo en el hecho de que se trata de un virus nuevo, nada conocido, que es sobre la marcha que lo hemos ido aprendiendo, que ha cambiado su valoración o la valoración que tienen los expertos sobre él. Aquí mismo, en este país, hubo gente que dijo, incluso creo que hasta el propio doctor Riminián dijo, eso es una gripe, es una gripe y hay gente que le va a dar, hay gente que le va a dar y ni se va a enterar que le dio. Mira, él fue uno de las víctimas del coronavirus y se salvó por suerte, porque probablemente sea un hombre organizado, tenga una buena defensa, lo que se ha dicho con relación a ese tema de gente de su edad. Lo que quiere decir que yo pienso que, mira, cargarle a la OMS es seguirle el juego a los norteamericanos. Yo tengo la impresión que Norteamérica lo que real y efectivamente quiere es aprovechar la circunstancia para continuar su lucha, su pulso con China. ¿Y sabes por qué? Porque Donald Trump lo que ha dicho básicamente es los errores graves que cometió la OMS y la falta de no enrostrarle a China, haber ocultado información al mundo acerca del virus. Ellos lo que querían era que la OMS, o Trump lo que quería era que la OMS dijera que China ocultó información y eso es lo que ha provocado la pandemia. Eso era una acusación. La BBC de Londres acaba de hacer un reportaje, un trabajo periodístico sobre ese particular. Entonces, los norteamericanos son una nación que donde están sus intereses, ellos están ahí. Ahora, el que afecta de una u otra forma sus intereses, para ellos no hay otras cosas que no sean sus propios intereses. Por esa razón es que yo no creo tanto en el asunto. Yo incluso pienso que la OMS, cualquiera entidad, pudo haberse equivocado de buena fe porque no conocía a qué se enfrentaba, qué se avecinaba, ni siquiera a los propios chinos, ni siquiera a Wuhan. Wuhan aprendió después, China aprendió después. Yo lo que pienso es que los norteamericanos son unos hijos de que lo único que les interesa son sus intereses, sobre todo su cuarto. Y más con este presidente que tienen, que es simplemente un empresario que no tiene ningún... O sea, oye, Trump no tiene ninguna empatía social con gente de clases, digamos, económicamente bajas. O sea, no podemos meternos en el juego de Estados Unidos. Amado y Carolina, yo no sé si nos debemos meter en el juego o no. Pero los datos dados por investigadores internacionales... ¿Cuáles son esos? Las muertes en China sobrepasan el doble o el triple de lo que ellos dieron como información. Porque ellos manejan su información. Te voy a decir algo. Lo que está pasando aquí. Lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en todas partes. Pero óyeme algo, escúchame algo. Hoy día aún permanece desaparecido el principal crítico del régimen chino, producto del inicio de esta pandemia. Se cree que está preso. Es un empresario importante chino que criticó eso precisamente que nosotros estamos abordando, Carolina. Y hoy día no se sabe el paradero de ese señor, porque parece ser que es el que ha dado los datos más certeros por información que manejaba su empresa. Ahora, ahora, ciertamente que el mundo, y yo lo voy a tratar en mi tema, el mundo está requiriendo posterior a esto. Verdad, es decir, respuestas, respuestas estamos necesitando, porque lo que está pasando y lo que hablábamos fuera de cámara, que nosotros estamos viendo la muerte, incluso que ya no nos va a afectar de la normalidad que se va a ver esto. Si seguimos en este trayecto, obviamente que la sensibilidad humana no deja de tener jugor al caso de que un ser humano se vaya. Mira, para nada justificar y cerrando, diciendo, o sea, lo que busca posiblemente Trump detrás de esto, que es cubrir las fallas que ha tenido su gobierno en torno al COVID. Ahora bien, hay cosas que nosotros, o sea, tan elementales y tan básicas de que desde el principio, tú te las preguntabas y que hoy vemos que sí es cierto, que por qué no lo hicieron. O sea, nadie lo conocía, es cierto, nadie sabía cómo era. Pero estoy hablando que nosotros estamos escuchando que en China esto estaba desde noviembre, son cuatro meses, amado. Y alguna de las medidas que la OMS, de alguna forma, ha cambiado es a raíz de un mes. O sea, si les advierten, por ejemplo, te estoy citando algo básico. La fácil propagación, porque es que se vio, o sea, eso es algo que tú lo tenías a la mano. Tú tenías pruebas de decir, ok, el foco de contagio inicia en esta ciudad de China. Y a la semana tienes miles y miles de gente que está enfrentada. O sea, te está diciendo que hay una situación que tú puedes evidenciar y que podrías tomar medidas drásticas. O sea, qué es lo que se debió de, bueno, ya hablamos de esto y podríamos decir, no tiene sentido ya de hablar de lo que se debió de hacer, pero se supone que hay un organismo, un rector de salud, que debe de proteger a los países. Y no solo lo está haciendo Estados Unidos, hay otras naciones que se están, que están planteando el rol que ellos han venido jugando con todo esto. O sea, lo que cuando inicia China, España e Italia, ahí ya había que hablarse y ellos solicitarle a todos los países que cerraran sus fronteras. No, cada quien lo hizo por su cuenta, ya cuando tenía el problemazo arriba. Con esto sí es, muchachos. Sí, pero tiene que recordarte que la OMS no puede intervenir en asuntos de política interna de los países. Ellos simplemente sugiere, sugiere. Y cuando, y pues sí, no, pero déjame decirte algo. Cada país también tiene su responsabilidad, incluso cada ciudadano. O tú te crees que lo que está pasando en San Francisco de Macorís no tiene mucho que ver con la irresponsabilidad ciudadana de una gran cantidad de franco-macorísanos, estúpidos, ignorantes, que salen a la calle a poner...